¿Qué pasa, familia? ¿Cómo estamos? Bienvenidos un día más a Drafteados. Bienvenidos al canal que sabéis que es vuestra casa NBA. ¡Bim! Y hoy, lunes de NBA. Estamos últimamente bastante salados con las intros. Yo no sé qué es lo que nos pasa, pero prometemos que se va a terminar esto. Ya, porque no podemos estar toda la vida así. Suscribíos a vuestro canal favorito, amigos. Ya somos más de 210.000. Estamos muy contentos y tenemos mucho que hablar porque este fin de semana han pasado cositas. Antes, una cosa rápida, que es que vamos a estar en directo hoy, como siempre, de 5 a 6 en la plataforma Moradas. Si queréis venir, nos podéis preguntar cosas de la NBA, que a veces el lunes de NBA se queda un poco corto y allí nos extendemos, hablamos más de los equipos, jugadores... Bueno, es que te voy a decir más todavía. Antes, el año pasado y el anterior, la gente que estuviera con nosotros lo sabrá. El lunes de NBA llevaba incorporada una pregunta de la semana... Es correcto. ...que este año hemos decidido quitar, porque si no los vídeos llevan a durar 47 minutos. Eso es. Entonces, si queréis preguntar cosas, pues hoy en la plataforma Morada, sitio perfecto. Empezamos, ¿no? Venga. La conferencia este está liderada por los Sixers con 32 victorias, 14 derrotas, los Nets segundo puesto, Milwaukee tercero, los Knicks cuartos. ¡Ay, papá! Tenemos que hablar de esta gente ahora. Están los Hornets por detrás, los Hawks, los Celtics en el séptimo puesto, Miami, Indiana, Chicago, Toronto, Cleveland, Washington, Orlando y Detroit. Así tenemos la conferencia este, tenemos que hablar, queráis o no, os guste o no, os importe o no, tenemos que soportar hoy un día más. Pero que sí que les importa. Que es broma, hombre. Tenemos que hablar de los Knicks, porque 3-0 esta semana. No les hemos metido los equipos de la semana, porque hay otros equipos haciendo muy buen baloncesto, pero... Por el pelo un calvo. Esta gente, muy bien, otra vez, 3-0. Randle ha hecho un par de partidos muy buenos. Sí. Y ahí siguen. O sea, las cosas... Bueno, y ganando el último sin Randle, además, en Milwaukee. Un partido un poco trampa ahí para los Knicks. Sigue a muy buen nivel RJ Barrett. Y la verdad es que el equipo... O sea, te lo digo de verdad esto. Para los que somos fans de los Knicks, o los que se estén haciendo fans de los Knicks este año, porque sé que hay gente que se está haciendo fans de los Knicks este año. Seguramente. Es un equipo que enganza, ¿eh? Sí, sí, sí. En serio. Pelean a muerte todos los partidos. Compiten muy bien. Hay una comunión entre los jugadores. Es divertido verlos. O sea, de verdad, es un equipo que lucha, que defiende todos los partidos, que se entienden. O sea, no es, evidentemente, un gran equipo de baloncesto, ¿vale? Pero... Empieza a serlo, ¿eh? Ahí está. Empieza a ser un gran equipo. Cuartos en el este y cuidado que no me te va a tintar el pelo de... Hombre, te lo vas a tintar seguro. La conferencia oeste, chicos, sigue liderada por Utah, que luego hablaremos de ellos. Phoenix, segundo puesto. Cuidado con los Clippers y los Lakers, que están ahí en el tercero y el cuarto. Ahora vamos a hablar de los Lakers. Denver Nuggets, Portland, San Antonio, Dallas, Memphis, Warriors, Kings, que tenemos que hablar de ellos, Pelicans, tal. Podéis ver la clasificación, pararla, hacer lo que queráis con todo esto, pero aquí lo importante es hablar de los Lakers. El señor Andre Drummond se incorpora a Los Ángeles Lakers. Muy interesante este asunto. Cuidado. Y a mí me preocupa, no sé si lo has visto tú esto, el calendario que tienen ahora por delante los Lakers. He visto, he visto cosas. Telita, ¿eh? Sin Davis, sin Lebrón, ojo a lo que pueda pasar ahí. Un par de semanas chungas, mucho partido fuera de casa contra buenos equipos y tal. Vamos a ver cómo salen de aquí. Es verdad que tienen bastante colchón respecto al séptimo-octavo, ¿no? Digamos que ya son los equipos de play-in. Ahí hay, espérate que os lo digo en un momento, hay cinco partidos de diferencia que son muchos partidos. No van a perder tantos partidos los Lakers. Entonces, imagino. Imaginamos. Pero sí que es verdad que están apenas partido y medio del sexto puesto y sí que me parece una posibilidad real que, sobre todo, tal y como está Denver, que va para arriba con un tiro, Aaron Gordo ya encajando súper bien en el debut, y Portland, tres victorias seguidas, ha vuelto Nurkic, Norman Powell, también van para arriba, no me extrañaría que cayeran un par de puestos más en la clasificación en las próximas semanas. Veremos lo que eso quiere decir para el final de la temporada y veremos, sobre todo, qué puede aportar ahora Andre Drummond en un momento clave para ellos de la temporada porque están con los dos mejores jugadores de bajas importantísimas, evidentemente. Va a tener que tirar del carro, Drummond. No diría tanto, pero sí que puede producir bastante y puede ser muy importante en las próximas tres, cuatro semanas para que el equipo pueda ganar suficientes partidos como para mantenerse en las posiciones de no-play-in, que parece una locura. Esta temporada es una locura. Es que esta temporada es de locura. Yo tenía la sensación, ya sabes, que mis corazonadas normalmente no valen para nada, o sea, valen lo mismo que si le preguntas a una señora de 85 años por la calle lo que opina de la NBA. Me parece que estás aproximadamente en 0 de 850. Seguramente. Pero yo pensaba que Drummond se iba a ir a los Nets. No sé. Me cuadraba más. ¿A ti no? Bueno, a los Nets se han ido, luego lo vamos a hablar. A los Nets se han ido la Marcus Aldrich, ¿no? Sí, lo tenemos. Hay mucha gente que quiere hablar de esto. Vamos a hablar, ¿eh? Vamos a hablar hoy un poco, luego en el dato de la semana. Y durante la semana hablaremos seguro mañana o pasado del debate gordo que hay. Sí, señor. Porque sabemos que muchos estaréis esperando que nos mojemos. En las plazas se habla de esto y no de otra cosa. Los mejores equipos son los Kings, los Jazz y los Clippers. Ojo con los Kings, que se han hecho un 4-0. Fox está mal de la cabeza. Segunda gran racha de la temporada de Fox. Sí, señor. Ganando sobre la bocina y están a un partido del play-in. Están metidos ahí. Utah Jazz también muy bien esta semana. Cinco victorias seguidas llevan. Y Mitchell modo imparable. Los Clippers también 4-0. Cinco victorias seguidas también. Terence Mann a tope. El otro día hizo un muy buen partido. Y único equipo por encima del 40% en el triple. Estos Clippers, que sabéis que se reforzaron además con el señor Ryan Rondo, siguen enchufando desde fuera como perros malos. Y muy interesante el tema de Mann, que ahora que Luke Williams ha partido, pues este señor a lo mejor coge más responsabilidades desde el banquillo, en anotación, tal. Y los últimos partidos han sido muy buenos. Es un tío, no es zurdo, ¿vale? Pero es un tío que a ti te gustaría por su dinamismo. ¿En serio? Me gusta que apuntes lo del zurdo ya como... Hombre, porque iba por ahí la última vez, pero vamos, es un tío súper dinámico. Es de estos hiperenérgicos, ¿sabes? Que de verdad no para desde que sale. Este de verdad, ¿no? Sí, sí, este de verdad. Y además, pues súper atlético, defiende todas las posiciones que le eches a la cara, corre la cancha y se cuelga el aro con los dientes. Está haciendo muchas cosas bien en los Clippers. Y quería hablar un momento de Sacramento, porque llegó un momento de la temporada... Sabéis que los Clips tuvieron un tramo, me parece que es semana 6, semana 7, que estaba, bueno, de Aaron Fox fue portada. Sí, sí, vamos. Fue el equipo de moda durante unos días con Halliburton, Holmes, tal, Barnes... Vale, estaban todos muy bien. Después, otra vez volvimos a... Son los Kings. Dragon Can Kings, ¿no? Son los Kings, entonces al final, pues, esto como es, si la montaña no va a Mahoma, Mahoma va a la montaña, ¿no? O algo así. Sí, pero no tiene sentido aquí, ¿no? Sí, yo creo que sí. Pero, pues, total. Que ahora, otra vez, de repente, está en otro gran tramo de la temporada. Y quiero darle el mérito que merece a la gerencia de los Kings, o a la gestión de los Kings, porque normalmente nos metemos con ellos a full. Y, en esta ocasión, en vez de tirar la temporada por la ventana, traspasar a Harrison Barnes, buscar un traspaso para Buddy Hill, mirar a ver qué podían sacar por Hall, etc. Han amarrado y competido, ¿no? Por lo menos dejando que Fox pudiera tirar del equipo durante el resto de temporada, poniendo ahora a Halliburton del titular, que están teniendo unos resultados tremendos desde que es titular. Luego hablaremos de él también. Y vamos a ver cómo termina la temporada, pero, desde luego, si acaban metiéndose en un puesto de play-in, va a ser súper, súper meritoria la temporada. Yo me alegro mucho por los Kings. Vamos a ver. Es un equipo que me gusta. En los peores equipos tenemos a Miami, a Chicago y a los Warriors. Miami 0-3. Ojo, porque llevan seis derrotas seguidas. Falta regularidad aquí. Y están esperando a Oladipo a ver si le mete ahí el flus, ¿no? ¿El flus? Sí. Chicago 0-3. Siguen en puestos de play-in. Debutó Busevich, pero mal la semana. En general, tienen muchos problemas en ataque. Y los Warriors 0-3 siguen esperando a Curry. Una victoria solo y seis derrotas sin él. Y con él, 21 victorias y 18 derrotas. Esto no es... No estamos descubriendo América. Claro, esto no es... Diciendo que los Warriors echan de menos a Curry. No es ingeniería aeronáutica. No hemos estado siete horas pensando este tema. Pero bueno, creo que es interesante tanto el tema de Miami como el de Chicago. Porque Chicago es un equipo con muchos problemas. Vamos a ver qué tal Busevich a ese nivel. Porque sabéis que es un tío que en ataque domina mucho. Y que puede aportar bastante. Pero de momento hay muchos problemas que solucionar. Y a ver si este señor ayuda, ¿no? Yo lo de... El otro día debutó Busevich. Vi el partido. Fue contra San Antonio. Y la pareja de interiores titular era Marcán en Busevich. Voy a aprovechar el momento. Para los que estuvisteis durante el cierre de mercado. Nosotros ya lo sabéis. Pero abogo completamente en contra de que esto suceda. Sí, sí, sí. Porque es que hay que defender en el otro lado. Bueno, en el baloncesto hay que defender. En el baloncesto en general hay que defender. Y Busevich ya no es un gran defensor. Es un grandísimo jugador ofensivo. Va a ayudar mucho a Chicago, que es donde más lo necesitan seguramente. Pero hay que defender en el otro lado. Entonces yo abogo porque pongan los más minutos posibles a Zadeus Young al lado de este señor. Es un poco el alma del equipo. Claro, que juegue Patrick Williams minutos de cuatro. Bueno, que se organicen como sea. Pero que no jueguen demasiados minutos estos dos juntos. Porque no creo que les vaya a ir muy bien. Vamos a ver Busevich. Que imaginamos que le dará un paso adelante a Chicago en las próximas semanas. El tema de Miami. Es una temporada muy rara para Miami. Ahora vuelve a no estar Dragic. No encuentran regularidad. Sobre todo en los tiros. Duncan Robinson y Tyler Giro. La temporada es... Dragon Khan también. Dragon Khan absoluto. Ha sido muy difícil. Vamos a ver si Oladipo les da un poco de chispa en este tramo de la temporada. Estaría bien. Y pueden llegar bien al tramo final. Porque la verdad es que no tengo ni la más remota idea de lo que es el equipo. Igual que decíamos antes que hay que defender para ganar el baloncesto. También hay que meter los tiros y hay que atacar. Sí, sí. Hay que meter puntos. A ver si Oladipo les mete ahí el flus-flus. El MEP de la semana es Sion Williamson. Aquí igual hay un poco de polémica. Pero ahora os lo vamos a contar. Ha hecho casi 35 puntos. Está loco. 8 rebotes, 5,3 asistencias, 73% en tiros de campo, 77 en tiros libres, que es una novedad gorda. Sí, sí. Y récord de puntos esta semana. Hizo 39 puntos. Después hizo 38 puntos. Dominando como un auténtico loco. Podríamos haber metido también a Fox. Aquí, que 4-0 los Kings. Tiene incluso mejores promedios que Sion. Pero hemos decidido meter a este tío. Porque la semana es tremenda. Y la verdad es que da gusto ver a este señor. ¿Han dicho? Ya te dejo, eh. Ha dicho Carlyle. Me estoy cajando. Voy a enrollarme aquí para que esté así una hora. Ha dicho Carlyle que es el señor Sion Williamson como Shaquille O'Neal, pero moviéndose o con movimientos de un base. Que es un poco la definición que hemos hecho alguna vez. Bueno, ya la voy a entrar. Bueno, es espectacular lo de Sion, de verdad. Tenéis, poneros los partidos de esta semana. El primero, además, en el que hace 39 puntos, no le dan... Es un final igualado y no le dan... O sea, los balones de las posiciones decisivas no pasan por él. Y es un error gravísimo por parte de los Pelicans. En ese momento me parece que Sion está 16-19 en tiros de campo. Bueno, un poco su rollo, ¿no? Pero es que de verdad es espectacular. Porque hay gente que igual no ve partidos y luego ve alguna imagen y piensa... Bueno, pero es que al final son todas debajo de la canasta. Claro, sí, sí. Es que las bandejas que mete... Bueno, es que son bandejas que saltan desde el triple. O sea, para él son bandejas, pero salta desde... El nivel de dificultad es altísimo. Sí, sí. Pega unos brincos, tío. Lo que pasa es que para él... O sea, es que le sale tan natural, tan fácil. Todos esos recursos para bajar, subir el balón, ponerlo por delante detrás de tíos, chocar, tal... Es que de verdad que es impresionante... Sí, sí. El nivel de efectividad que tiene, cómo es capaz de generar ese tipo de tiros... Nadie ve una bandeja cuando él empieza el movimiento, ¿sabes? Sí, sí, sí. No existe la bandeja. O sea, no se ve venir hasta que salta, estira el cuerpo y de repente está debajo del aro. Pero en principio estaba en el triple. En principio estaba en el otro campo. En principio estaba en el otro campo. Sí. Es de verdad espectacular lo que está consiguiendo. Generando muchísimo mejor con balón, repartiendo bien juego... Eso es muy importante. Porque sumando asistencias, cada vez mejor en la línea de tiros libres, que es una de las cosas claves de su juego. Porque evidentemente choca muchísimo. Esta semana me parece que es el segundo jugador que más tiros libres ha tirado por partido. Es normal. Si es que entra ahí dentro como un becerro, como un loco. Entonces, bueno, importantísimo que está mejorando también ahí. Y la verdad es que el otro día ya... Segundo partido, el de los 38, final igualado, los balones pasan por Sion y ahí no hay nada que hacer. Claro. He estado viendo que post-All-Star solo hay cuatro jugadores por encima de él en cuanto a anotación. Nada, nada. Y son los zumbados de siempre. Bueno, y no se olvide que tiene 20 años esta persona. Tiene 20 años. Tiene 20 años y no ha jugado todavía una temporada completa en la NBA. Es una barbaridad. Y es que parece normal que meta 35 puntos todos los días. Estamos ya acostumbrados. O sea, de verdad, por favor, ved a Sion Williamson porque de verdad que es un nivel increíble. Muy interesante que esté generando él para los demás también. Que esté incorporando eso. Que no sea solo finalizador y tal, sino que encima coja pick and rolls, asista... Que va a ser un jugador... Bueno, ya es, pero va a ser un jugador súper completo. En el partido de los 38, el segundo que hace de este back-to-back increíble, hay una jugada al final que finaliza con la derecha. Que ya dije, bueno... O sea, si aprende a finalizar con la derecha, me levanta y me voy. Me levanta y me voy. Lo que le faltaba. Que se acabe la NBA. Vaya fenómeno. Está en el quinteto de la semana este señor, junto con Fox, que ya os hemos dicho que hay que meterlo en un manicomio, 37 puntos, 64% en tiros de campo y 4-0 los Kings. Muy bien, muy bien. Donovan Mitchell con muy buena semana de Utah también, con sus 32 puntos y unos porcentajes de locos. Creo que ha metido 20 triples esta semana, José. El solo. Loquísimo. Kawai, 26 puntos, 60 en tiros de campo, 3-0 los Clippers, 54% en el triple. Muy bien. Sion con sus locuras. Y Jokic, 25, 10, 8, 59% en tiros de campo. Y sexta vez que está en el quinteto de la semana, que es el jugador que más. Jokic. Con lo cual habla un poco de lo que hemos dicho 87.000 veces, que es la regularidad durante todo el año. Ahí sigue. Lo ha dicho Sergio alguna vez. Cuando estamos mirando las estadísticas para hacer el quinteto de la semana, cada uno tiene sus mierdas. Cada uno tiene sus mierdas. Y Jokic, pues está con las suyas. 26-10, buenos porcentajes, victorias. Nada, nada. En su línea. En su línea de extraterrestre. Servio. Estraterrester-Servio. En fin, va muy bien. Servian. Servian extraterrestre. Claro. Va muy bien Jokic, ¿eh? Y van muy bien los Nages, que yo creo que va a ser uno de los equipos que va a seguir en este tramo final de temporada. Vamos a ver cómo llegan a Playoff, pero es un equipo feo. Es un equipo feo de encontrarte en Playoff, tal y como van las cosas. Y nada de lo demás, nada. Kawaii iba a decir algún tipo de refrán, pero al final no lo voy a decir. El rollo... Está como... O sea, que sí lo vas a decir. No, está como mosquita muerta, ¿sabes? En plan como ahí, ¿no? Como callado, pasando por debajo un poco. Ya. Nadie se entera muy bien de qué va la película. Pero ahí está. Pero sigue ahí. Igual que Jokic tiene sus asuntos, pues este... Pues Kawaii es suyo. Tiene lo suyo. Kawaii es suyo. Vamos con el rookie de la semana, que es el señor Halliburton. Con 19,8 puntos, 61 en tiros de campo, 62 en el triple, 28 puntos metido esta semana, que es la mejor marca de su carrera. Y 6,1 desde que Sacramento le ha dado los galones de titular a este señor. Es curioso una cosa que no hemos planteado hasta ahora, y que he dicho yo, pues se lo voy a sacar a Sergio Andrés y se lo voy a poner encima de la mesa. Cuéntame, cuéntame. Que es, cuando se lesionó la Melo, hablamos de que a lo mejor Anthony Edwards tenía la oportunidad de ser el novato del año, cuando... Porque estaba pegando muy fuerte. Siempre nosotros hasta ahora habíamos dicho que la carrera era entre la Melo y Halliburton. Es verdad que últimamente Halliburton y Edwards... Pero... ¿Cómo es? ¿Cómo es? También está... Hay que poder sobre la mesa. Sí. Que Halliburton ahora mismo está muy bien. Sí, ahí está. Si sigue como titular, siguen como los resultados, sube también sus promedios. Mucho cuidadito con Mr. Tyrese. Hay una cosa que me llama mucho la atención de Halliburton, que es... Bueno, el caso es completamente contrario a Anthony Edwards, ¿vale? Anthony Edwards se las tira absolutamente todas, tiene unos recursos ofensivos impresionantes, tal... Y este es del otro lado. Este es de los que tira las veces que tiene que tirar. Del club de necesito poco, ¿no? Pero cuando tira la mete y suma muy, muy fácil números. Bueno, todos habréis visto, yo imagino, hubo un highlight el otro día que hizo un step back, ¿lo viste? Un triple que se le cae un tío encima, tal, y mete un triplazo impresionante. Pero me llama mucho la atención que es un tío que, de normal casi, o sea, se está convirtiendo casi en rutina, acaba el partido de los Kings, mira si es 4 de 5 en triples. Sí, sí. Como el que se toma un café con leche por la mañana. Y eso es una noticia fantástica, vamos. O sea, si consigues ir por ahí, en general, en tu carrera, planazo. En tu vida, ¿no? En tu carrera, ¿no? En tu vida. En tu vida haciendo 4s de 5s, ¿no? En lo que sea. En general. Es un planazo. Tenemos que hablar, chicos, de la noticia de la semana, o una de las noticias de la semana, que es el fichaje de Aldrich por los Nets. Y ojo al dato que daba el señor Tommy Vir. 41 presencias en el partido de las estrellas entre los jugadores de Brooklyn Nets. Teníamos ganas de hablar de este tema, chicos, porque... Aquí la gente está... Claro, yo lo puse... Le hierve la sangre. Yo lo puse el otro día nada más saber el fichaje. Puse Harden, Kyrie, Durant, Griffin, Aldrich. Y dije, esto te lo dicen hace 5 años. Bueno, parece un videojuego. Y dices, ¿esto cómo es posible? Pero claro, lo que hay que decir, y que todos los que nos veis aquí yo creo que sabéis... Yo creo que sí. Es que Griffin y Aldrich no son lo que eran. Vienen a hacer lo que puedan, a ayudar al equipo lo que puedan. Pero no va a ser un rol principal, en principio, el que tengan estos dos señores. Entonces, es gracioso, es curioso, pero no significa que haya que darles aquí el anillo a esta gente. No se ha acabado el baloncesto. Ese sería el titular del asunto. Más o menos. Lo que no te puedes perder esta semana, querido amigo, es un hit Knicks hoy. A ver si los hits rompen la mala racha con los Knicks. Pasará. Bueno. Pasará. El miércoles un Bucks Celtics, el jueves un Nuggets Clippers, el viernes un Bucks Blazers y el domingo un Lakers Clippers. ¿Qué os interesa? Porque además, ya os iremos contando a lo largo de la semana, pero vamos a hacer un directo también en la plataforma morada antes de este partido. Sí. Haciendo una especie de... Primer directo de domingo, ¿eh? De esta temporada, que ya sabéis que luego al final de la temporada, pues con partidos de playoff, playin o lo que sea, seguramente haremos más, pero esta temporada de momento no habíamos hecho ninguno. ¿Cómo definiríamos lo que vamos a hacer el domingo? Como un juego con premios gordos. Bueno, uno no. Vamos a hacer varios. Con premios gordos. Con premios muy gordos. Y que les va a interesar seguro. Ya se lo contaremos a lo largo de la semana. Y además, como previa del Sundays, que no va a ser el Sundays que sería si estuvieran LeBron, James y Anthony Davis. Pero va a ser un Sunday. Pero va a ser un buen Sunday, hombre. Sí. Va a ser un buen Sunday. Mañana nos vemos, chicos. Os queremos mucho y luego nos vemos en directo. Gracias a todos. Chao. Chao.